bienvenidos nuevamente a notifreaky tv el canal para el amante del cómic que llevas dentro mi nombre es italo y el día de hoy continuamos con invencible estamos en el capítulo número 109 mark ha quedado atrapado en otra dimensión y ahora veremos cómo es que va a lograr regresar a su tierra entonces ya no les quito más tiempo y comencemos una buena vez con el capítulo invencible ahora se ve rodeado de puros muertos y pronto alguien empieza a llamar en la puerta del laboratorio es krig él no comprende por qué la puerta está cerrada al ver que está atrapado a mark sólo le queda hacer una cosa cuando krig por fin logra entrar a través de la puerta se encuentra con su emperador vivo mark le pregunta a krig por qué es que ha ingresado sin permiso las acciones del emperador no deberían justificarse krig pide disculpas y pregunta qué es lo que ha sucedido aquí invencible responde que la gente que lo liberó vino hasta esta dimensión para matar a angstrom levy mark le dice a krig que logró matar a uno de ellos pero el otro escapó con la tecnología ahora este proyecto es prioridad número uno para mark y le dice a krig que se encargue de todas sus obligaciones hasta que este proyecto se complete por ahora mark irá a buscar a otra persona que podrá ayudarlo a completar el proyecto krig todavía no termina de entender qué ha sucedido sin embargo invencible le dice que se calle y sólo haga caso salvándose por los pelos mark abandona el pentágono aliviado por haber engañado a krig el primer lugar que invencible visita es la base antigua del team team él intenta buscar a robot por todas partes pero no lo encuentra hasta que de pronto aparece la verdadera forma de robot amenazando a mark con hacer explotar todo este lugar si es que se acerca invencible trata de explicarle que necesita su ayuda y le cuenta que sabe quién es realmente el de forma humano no comprende cómo es esto posible nadie sabe que él es robot mark le responde que if se lo contó alguna vez pero éstas sólo son mentiras según rudolf mark mató a todo el equipo no es posible que le hayan contado nada invencible entonces le dice la verdad que él viene de otra dimensión y que él no hizo nada de eso si él fuera el verdadero mark de esta dimensión fuera de la base habría un ejército de viltrumitas siendo una persona que entiende de lógica rudolf comprende la situación y le pide invencible que empiece a hablar algunas horas después de regreso al pentágono mark ha traído a rudolf con él para que lo ayude crick sigue cuestionando lo que está sucediendo sin embargo mark le pide que se calle la boca y que sólo se encargue de hacer sus tareas ya que esta extraña persona es un científico que lo va a ayudar a completar el proyecto una vez a solas invencible le dice a rudolf que tienen que apurarse con esto pronto los van a descubrir rudolf descarga todos los archivos del proyecto parece ser que los viltrumitas estaban muy cerca así que no debería ser difícil sin embargo rudolf se siente más cómodo trabajando en su laboratorio así que sólo va a tomar unas cuantas cosas antes de irse mark tiene una pequeña duda que ha querido preguntarle a rudolf él quiere saber si es que su versión de esta dimensión mató a y rudolf responde que mark mató a todos los del team team sin embargo cuando mató a rex fue un golpe muy duro para ir ella terminó luchando con mark y rudolf dice que vio invencible matarla a decir verdad se le hace muy difícil a rudolf estar frente a invencible a pesar de que él no es el que mató a sus amigos y días después en el escondite de robot él ha estado trabajando en todo el proyecto mark pregunta si es que puede ayudarlo en algo para acelerar las cosas robot le responde que el proyecto está avanzando bien le debería tomar menos de un año para acabar con todo sin embargo si mark quiere ayudar debería enfocarse en hacer algo que robot necesita y esto es darle algún incentivo para ayudarlo mark pensaba que rudolf lo ayudaría porque es su amigo sin embargo robot le explica que cualquier relación que mark tenga con su contraparte es inconsecuente este robot no tiene ningún motivo para ayudarlo y su mayor interés y el de todos en este planeta es que no lo haga mientras mark se está haciendo pasar por el emperador de viltrum este planeta no va a sufrir mucho la única manera de que robot ayuda invencible es si derroca al imperio o que los obliga a dejar el planeta robot le pone una fecha límite de cinco meses robot le pone una fecha límite de cinco meses sin embargo invencible no está seguro de poder hacer eso por otra parte se le ha ocurrido una idea y le pregunta a rudolf si los gemelos mauler existen en esta dimensión así que una vez que descubre su paradero invencible va a buscar a uno de los mauler pero este no quiere hablar porque el mark de esta dimensión mató al otro gemelo mauler invencible le pregunta a este mauler porque simplemente no clona a otro hermano el villano responde que no puede hacerlo cada vez que sale por materiales es perseguido por las fuerzas viltrumitas mark lo ha arruinado todo para él invencible trata de detener la pelea y explicarle al mauler que quiere ayudarlo mauler es inteligente si mark lo quisiera él ya estaría muerto el villano deja de luchar y espera que esto no sea una trampa le va a dar unos minutos de su tiempo invencible para que le diga de qué se trata todo algún tiempo después el gemelo mauler ya está trabajando el plan de invencible es que mauler haga una copia de mark y luego transfiera la conciencia de rudolf a ese cuerpo de esta manera cuando invencible regresa a su dimensión rudolf se quedará y gobernará el imperio invencible piensa que robot podrá hacer un bien a largo plazo esta idea le gusta robot pero no confía en el gemelo mauler así que le pide invencible que lo vigile mark va a hacer eso porque no tiene nada más que hacer y van a estar aquí por bastante tiempo el tiempo pasa y los días se vuelven semanas y las semanas se vuelven meses mark envía una transmisión a los viltrumitas explicándoles que no confía en el científico que lo está ayudando él piensa que los va a traicionar así que ha pactado con él que una vez que el dispositivo esté listo le dará la opción de que escape a través de un portal luego de esto le dará la máquina invencible hasta que el proyecto esté terminado mark no piensa volverse a contactar con el imperio y le pide a los viltrumitas que no intenten buscarlo que no pongan en peligro esta misión invencible sabe que ellos no se van a creer esa mentira pero por el momento eso los mantendrá lejos después de tantos meses mauler ya ha deducido que este no es el mismo invencible que él conoció y eso lo decepciona un poco planeaba matar a mark una vez que acabe el proyecto invencible se disculpa por no haberselo contado es solo que no podía confiar en él mauler lo entiende pero le pide que por favor confíe antes él se volvió un villano que quería conquistar el mundo pero después de ver lo que los viltrumitas han hecho él solo quiere restaurar el orden semanas más tarde todo está listo para que rudolf transfiera su conciencia al cuerpo de este nuevo invencible a decir verdad rudolf había pensado en acabar con su vida muchas veces a él no le gusta vivir en el cuerpo que tiene es muy doloroso para él así que le agradece a mark por ayudarlo no sólo lo ha salvado a él sino que va a salvar al mundo incluso después de tanto tiempo y de ver tantas versiones de él mark todavía no se acostumbra a verse a sí mismo la transferencia mental inicia según mauler esto va a tomar unos minutos mark está sorprendido de que los viltrumitas no hayan aparecido en todo este tiempo ni bien termina de decir esto la alarma de proximidad empieza a sonar esto es muy pronto si ellos llegan aquí rudolf morirá y todo el plan se irá al tacho mark piensa que debe haber algo que puedan hacer sin embargo mauler le explica que los viltrumitas han traído al monstruo y pronto vemos que es ese monstruo anisa lleva una pequeña bebé en los brazos ella piensa que su emperador está siendo mantenido como rehén y no van a permitir eso con quest está asustado la última vez que liberaron a la bestia a duras penas él pudo contenerla anisa piensa que la criatura destruirá todo pero pronto se cansará y dormirá el emperador sobrevivirá a la destrucción eso es todo lo que importa así que anisa toma a amanda y la lanza la bebé empieza a caer y de repente se transforma en un monstruo gigantesco sus rugidos se escuchan por todas partes y sus pasos sacuden la tierra invencible pregunta cuánto tiempo más va a tardar y mauler la hace saber que el proceso está listo ya puede irse a su dimensión robot ya se encuentra en el cuerpo de mar así que con todo listo invencible abre un portal y simplemente regresa a su hogar con esto terminado robot en su nuevo cuerpo se presenta frente a sus súbditos su primera orden es que detengan al monstruo él les hace saber a los viltrumitas que fue cegado por su ambición de poder pero a partir de ahora este es un nuevo amanecer para el imperio muy bien amigos de esta manera culmina el capítulo debo decir que me ha dejado insatisfecho esperaba que el conflicto no se resolviera tan rápido sobre todo cuando nos dicen que han pasado meses de meses hubieran podido usar todo ese tiempo para hacer algo más con los personajes quizás extender un poco más esto y darle dos tres cuatro capítulos más ver qué sucede contra quizás ver invencible visitando atrás que es un rebelde no lo sé cualquier cosa pero no me gusta cuando los conflictos se resuelven sumamente rápido ha tenido cosas interesantes este capítulo si cosas muy interesantes como que tenemos ahora un robot que es invencible también hemos visto a la amanda de esta dimensión y es una bebé porque robot nunca inventó ese cinturón que le ayudaba a no rejuvenecer y según vimos sobre su origen entre más usa sus poderes y ella más rejuvenece el monstruo se vuelve más poderoso en este caso tenemos a un monstruo gigantesco que parece el primo de Godzilla pero si muchachos me hubiera gustado ver mucho más de esto y me ha dejado insatisfecho como ya les dije pero déjenme ustedes su opinión en los comentarios por el momento esto ha sido todo mi nombre cita lo han estado viendo notifrique tv muchísimas gracias por la preferencia y Gracias por ver el video.